Cristo dijo que quien tolás, vos a Dios no carás, quien es pobre, quien es niño, será libre, que tendrá paz. Cabe con tus cadenas, el Señor es de verdad, que Dios nos ha creado, por Dios te va en el mundo. Si tu campo no ha nacido ni la más, por Dios te va en el mundo. Que hiciste resplandecer tu gloria, en la vida y en la muerte, que hiciste resplandecer tu gloria, en la vida y en la muerte, Y en el chavo, amigo del hombre y amable, firme, seguro y sereno, que es loco de la luz eterna, un espejo invasado de la dignidad de Dios y muy de madre de su poder, Dios. Hace de ellos amigos de Dios y profetas, porque Dios ama a todos quienes conviven con las amigas. La sabiduría sale a la luz, porque el día no lees la noche, pero porque la sabiduría no lees la luz. Decimos todos, enséñanos, Señor, sus leyes, enséñanos, Señor, sus leyes, que la vida es de generación y generación, que la tierra es de su poder, pero en este significado en él es de dar uso abundante, y no mandあります los que quieran visor. Y que la vida es de su poder, es de su poder, porque el día no ha masukkan la luz, Es único y es púltiple, dice, Areña, Iman, Cristóbal, Urú, Iman, Iman, Espíritu Santo. Llama al Espíritu Santo, porque es... El Espíritu Santo, porque es... El Espíritu Santo, porque es...